El mercado inmobiliario se encuentra ante una tesitura de gran incertidumbre. Hemos pasado de un entorno de tipos bajos, inflación moderada y crecimiento económico a uno de características opuestas. Este cambio de paradigma ha tenido sus efectos especialmente en el real estate cotizado, provocando caídas de doble dígito en casi todos los sectores en 2022, que esperamos queden trasladadas al menos parcialmente al capital privado en lo sucesivo. Consideramos que existen en el entorno actual tres líneas fundamentales de análisis. Por un lado, el efecto de la inflación sobre los activos. Los activos inmobiliario ofrecen habitualmente un escudo frente a la inflación, permitiendo trasladar la inflación al importe de los alquileres. No obstante, el traslado es en muchas ocasiones desigual y dependerá del sector, geografía y marco regulatorio de los activos. Respecto a la subida de los tipos de interés, las operaciones en real estate suelen implementar elevados niveles de apalancamiento, exhibiendo una relación entre el perfil de riesgo de las estrategias y sus niveles de endeudamiento. Este hecho agravará la situación de muchos de los activos, que verán como el incremento de los tipos repercutirá tanto en sus cuentas de resultados como en las tasas de descuento, provocando una caída en valoración. Por último, esperamos que se presenten oportunidades de inversión en real estate en los distintos perfiles de riesgo. En el ámbito core, que aún presenta y ha presentado valoraciones muy exigentes durante los últimos años, surgirán nuevas oportunidades de entrada, permitiendo renovar y ampliar cartera en el segmento que mejor ha encajado históricamente a los inversores de perfil institucional. En lo relativo al value add, preveemos que muchos gestores tenderán a concentrar su foco inversor en ubicaciones premium, en aras de minorar el riesgo incurrido en las operaciones. Este viraje permitiría el surgimiento de oportunidades en mercados secundarios o zonas más deslocalizadas. En última instancia, el entorno actual de incertidumbre y volatilidad se muestra propicio para el desarrollo de estrategias oportunistas, gozando estas de la flexibilidad para acometer inversiones en todo el espectro inmobiliario.